No siempre suceden estas cosas que ahora me dispongo a contar Resulta que a un jazmín y a una rosa hoy tarde escuché platicar Por lo que pude oír era de amor lo que se hablaba En su conversación decían los dos cuánto se amaban Algunos me dirán no puede ser que hablen las flores Mas yo reafirmaré que es el lenguaje azul de los amores Que siempre es el amor quien hace que en la voz haya colores Hay una condición para creer lo que he contado Es necesario estar igual que yo enamorado Si la imaginación de los demás no es fantasiosa Me basta con saber que en mí la historia fue maravillosa Al grado de jurar que yo soy el jazmín y tú la rosa Por lo que pude oír era de amor lo que se hablaba En su conversación decían los dos cuánto se amaban Algunos me dicen los dos cuánto se amaban Algunos me dirán no puede ser que hablen las flores Mas yo reafirmaré que es el lenguaje azul de los amores Que siempre es el amor quien hace que en la voz haya colores Tal vez hay una condición para creer lo que he contado Es necesario estar igual que yo enamorado Si la imaginación de los demás no es fantasiosa Me basta con saber que en mí la historia fue maravillosa Al grado de jurar que yo soy el jazmín y tú la rosa